Hola, soy Julio César, soy Pollo Castillo, y esta es mi fanface. Pollo Castillo, un hombre muy conocido. No me digáis que es el gran Pollo Castillo. Si, es el gran Pollo Castillo que nos manda un video. Tengo que hacer otro... Espera. Lo voy a lograr hacer Pollo Castillo, ¿no? Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Apretá la pera. Mirá en la camioneta. ¡Eso, por ahí va, por ahí va! Ahí... ¡Julio! ¡Julio! ¡Sólido! Un aplauso para Julio César. Que si me pilla Pollo Castillo, ¿ah? Oye, eh... Sacó más peras que un Francisco. Sacó más peras. ¡Ah! Como que más mina, no sea todo un estúpido idiota. No, Julio, no. Imbécil. Levanta los púmulos. Eso es Julio. Piense que está acá en ti. A ver, espérate. Tiene que robar un poquito más la ñata. La nariz, chelipe. A ver, ¿tú que sos más fifí? No, pero ¿por qué ponen los ojos así? Me gusta la cara. Acá ponle una chelipe. Pero no ponga los ojos blancos y sea el director, por favor. Chelipe, ¿podemos hacer un desafío? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un desafío de Fanny Face. Podemos hacer. La gente, atención, la casa puede jugar con nosotros, ¿ah? Puede hacer un desafío de Fanny Face. Usted, que está señor en la casa, usted señor, usted que está viendo, puede hacer de inmediato un desafío de Fanny Face. Podemos hacerlo juntos. Ahí está. ¿Sí? ¿Y Felipe? Ahí está, Felipe. Muy bien. Ahí está. Ya, Felipe. Y yo le voy a dar la cara a usted y me copia a mí. No ponga los ojos blancos y sea el director. Ay, no, señor, te puedo ver. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Haga usted la suya. Ya, buen día. Sin los ojos blancos, dice el director. Dos gotas de agua. Separados al nacer. ¡Gracias!